Hoy vamos a hacer una review de otra bomba que parece que no hay mucha gente interesada en este tema y se trata de una bomba que yo conozco porque en el segundo viaje a Japón perdí la bomba que llevaba y en la primera tienda de bicis que encontré, pues me compré esta un poco al azar vi que tenía bastante buen aspecto y desde entonces la estuve utilizando unos años y ahora la que yo compré entonces la tiene puesta en su bici mi hermana y va muy bien yo la recomiendo, la recomiendo bueno, según, vamos un poco a analizar lo que comenta, lo que dice de ella Topic y vamos a ver cuánto de verdad hay en esos datos y estoy mirando la página web de Topic, el número de producto es el TPMB-1 y en la descripción dice que es una bomba ligera de material de aleación para bicicleta de carretera pero vamos, yo la he estado utilizando en la bicicleta de trekking sin ningún problema y de hecho luego vamos a hacer una prueba con una rueda de montaña de 26 pulgadas a ver cuánto tiempo lleva hinchar una rueda hasta una presión lo suficientemente aceptable como para que podamos volver a casa sin problema qué más dice, una asa de plástico que supongo que se refiere a esto para mejorar el agarre y el confort mientras se bombea eso tiene pinta de ser marketing, supongo que es de plástico porque es barato hacer esa pieza diseño eficiente y bombea hasta 160 PSI esa parte no la vamos a poder comprobar porque no tengo un manómetro que llegue tan arriba pero vamos, una bomba tan pequeña me sorprendería mucho que llegase a más de 120 pero bueno, si ellos lo dicen, supongo que lo habrán probado de alguna manera en cuanto a más características polímero de densidad dual en la cabeza supongo que se refiere a este a ver si enfoca esta parte de delante que tiene como si fuese es un material así de caucho similar al caucho y un soporte para montaje que esto se pone en los tornillos del porte bidones para tenerla a mano el pistón de el cuerpo es de aluminio esto ya lo dijo y vale tanto para válvulas Presta, Schrader y Dunlop e incluye una tapa para el polvo que hay un detalle que no comentan ellos pero que a mí me parece muy interesante y es ese agujerito que hay ahí que lo que hace es que cuando cuando movamos la manilla sin querer no se abre simplemente por el aire del beso, sale por ahí aire y la mantiene cerrada la tapita esta bueno cuando está puesta la válvula para ser utilizada con Schrader Schrader cierra regular cuando está puesta con la parte pequeña de Presta cierra mucho mejor se queda mucho más ajustado porque tiene a ver si lo vemos tiene un pitorro más pequeño que encaja bien dentro de la pieza de la boquilla y y se queda mucho más segura que cuando está puesta en en la forma de Schrader así que ahí ya tenemos el primer problema de de diseño que más dice la página web habla de las de las medidas y dice que mide en centímetros 22,2 de largo 4,2 de ancho y 2,5 de fondo supongo que los 4,2 sea esta dimensión y los 2,5 sean esta dimensión tiene pinta de ser lo más ancho y obviamente se olvida de de meter en estas medidas esta esta pieza en la pestaña de aluminio sí es una pestaña de aluminio pero es un aluminio de no es forja es de fundición que bueno mejor que de plástico es tiene buen buen aspecto y no me da eso y pesa 115 gramos 115 gramos que vamos a comprobar ahora mismo 116 bueno aquí tengo que añadir que la báscula esta tiene una precisión de más o menos un grado un gramos así que 115 está bien y eso incluido el soporte el sistema ahora mismo está puesta para la válvula gorda para las raders pero para cambiar a la válvula a la válvula estrecha la presta pues es sencillo se desenrosca esta pieza de goma se tira de la de la pestaña para que asome el esta esta goma que es la que va a hacer el sello con la válvula de la de la de la rueda lo sacamos con cuidado porque hay detrás una pieza de plástico separamos la pieza esta pieza de de plástico de la pieza de goma que hace el sello y le damos la vuelta a las dos encajamos la pieza de de goma en la pieza de plástico y metemos otra vez la pieza de plástico primero y la pieza de goma tiene que entrar bastante justa cerramos la pestaña y terminamos de empujar y ahora es cuando ponemos esta pieza de goma enroscada al final y ya está lo que os decía ahora la la tapa esta para que nos ensucie encaja dentro de un agujero de goma mucho más pequeño y mucho mejor mucho mejor que con las radar así que ese aspecto para ese aspecto está mejor diseñada para que esté colocada en esa posición otro detalle que tiene la que tiene la bomba es que tiene un sistema para que no se abra la la manilla entonces tienes que girar un poco y ya pues ya puedes abrirla ya puedes abrir la bomba y bombear y luego a la hora de guardarla pues eso cierras y la giras y queda encajada se ve que hay alguna pieza que encaja aquí en estas ranuras estas dos ranuras y eso pues me parece estupendo la verdad es una buena idea pues ahora vamos a ver vamos a probar a ver que tal que tal inflamos una una rueda vamos a probar vamos a probar vamos a ver en un minuto y medio cuánta persona metimos 20 ¿qué? 10 11 12 no 22 y medio 23 23 PSI en un minuto y medio vamos a ver otro minuto y medio es decir hasta los 3 minutos vamos a ver vamos a ver qué precio lo metemos vamos a ver Vamos a ver, la goma está caliente, vamos a meter, 32, 34, 35. 35 PSI en 3 minutos, y esto pues ya sería aceptable, ¿cuánto es el máximo? Un flatbed, un minimum pressure, 2,5-35 PSI, así que el mínimo de esta rueda en 3 minutos, que esta rueda es, pues tiene bastante volumen, es un Ertro 55-59, 26 pulgadas por 2. Esta, bueno, bien, 1, hasta inflarla hasta el 90% de, del 90% de 65, que son, serían 59, por ahí más o menos, todavía le quedarían otros, sí, otros 3 minutos, tal vez. Pues ya está, esto es la Boca Rocket.